¡Ahí está! ¡Eso! Señoras y señores, damas y caballeros El show mágico de Pipotín Le envía un saludo especial A todos los chicos del programa Teens TV Que se minte por Parabólica Televisión Y que está cumpliendo su primer año ¡Cumpleaños! 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 ¡Cumpleaños a los chicos del programa Teens TV! ¡Eso! Para Gustavo, el ingeniero Gustavo Para Marjorie Para Richard, ahí está Para El Lady Yajaira Para Nid Para las chicas que estuvieron también Para todas las que formaron parte La Reina Italana, Stephanie Para Ilia, ¿Ilia no? Ya, muy bien El Aine El Aine Ingrisita también Ingrisita El Aine Un beso, cariños especiales Y todos ustedes Que Dios siga bendiciéndolo A todos los chicos A mi tío también Sí, por ahí A veces A ver A veces Ahí está Es que mi tío Rolly A veces sale No, no sale Nomás hace la voz No se pierdan Teens TV No me sale No me sale Ya, listo Pero igual Feliz aniversario Teens TV Que Dios los bendiga Hoy, mañana y siempre Y que sigan Deleitándonos Con ese trabajo tan profesional Que siempre hacen No se olviden Teens TV